El ejercicio es este, referido al problema 102, cuyo enunciado es el siguiente. Utilice el círculo de amor y determine, para el área indicada, la orientación de los ejes principales, los ejes principales centroidales que pasan por el origen y los valores correspondientes a los momentos de inercia. Para el problema 102, te dice que te remitas al área o a la figura del problema número 77. Y a su vez, los momentos de inercia, inercia con respecto a X e inercia con respecto a Y, para el área del problema 902, se terminaron en el problema 944. Entonces vamos a ver primeramente lo del problema 77. El problema 77 es el siguiente. El problema 77 se da un perfil tipo C. Aquí indicado en esta figura. Y el problema te pedía utilizar el teorema de los ejes paralelos o teorema Steiner para determinar el producto de inercia del área mostrada en la figura con respecto a los ejes centroidales X e inercia. Y en este caso aquí nos encontramos con el 977, cuya geometría se conoce a un perfil tipo C, cuya geometría se conoce. Entonces, si nos fijamos, aquí te pedía el producto de inercia y se realizaba mediante el teorema de los ejes paralelos. O sea, todos los insumos. Y este ejercicio, a su vez, está basado en el ejercicio 944. Entonces es una sucesión de ejercicios similares a lo que a ustedes se les piden en el examen. Les voy a explicar en qué sentido es similar. Entonces, hay datos que nosotros ya consideramos como insumos o conocidos para resolver este problema. Y son la inercia con respecto a X, la inercia con respecto a Y y el producto de inercia. Por eso aquí yo les pongo, si ven en la pantalla, el ejercicio 902 tiene, por un lado, la figura del ejercicio 977, que es este perfil C, en el que está indicado ya, están indicados, pero en los ejes centroidales, la geometría usa modo referencial, no están las cotas, pero tenemos todas las cotas referidas a los ejes X y Y. Y después tenemos el problema 944. De esto, de todo esto anteriormente citado, nosotros ya tenemos la inercia con respecto al eje X, la inercia con respecto a Y, los ejes centroidales, y el producto de inercia. O sea, estos son valores conocidos de problemas que anteriormente justamente pedían calcular la inercia o el producto de inercia, etc. Pero para realizar el círculo de porno, vamos a usar ya eso como insumo, porque es un ejercicio largo, si es que vamos a iniciar desde el cálculo de la inercia con respecto a X, el cálculo de la inercia con respecto a Y, el cálculo del producto de inercia, todo esto definido además por los ejes centroidales, que es un trabajo muy extenso. Por eso le digo, ¿qué relación tiene con un problema que ustedes van a tener? En el examen generalmente a ustedes se les da una figura y te pide calcular la inercia con respecto a X, la inercia con respecto a Y, el producto de inercia, los ejes centroidales son datos, y en base a todo eso después te pide el círculo de amor. O sea, es un ejercicio bastante largo, te pide todo, todo. Pero te pide resolver por el método gráfico del círculo de amor. Entonces, hoy vamos a ver cómo se realiza el círculo de amor. El círculo de amor es un método gráfico. En el libro hay un apartado previo al círculo de amor que da un análisis de la determinación de ciertos puntos de esta circunferencia, pero lo hace analíticamente, no lo hace gráficamente. Por eso repito, es un método gráfico. El examen tiene que estar trazado gráficamente. Bueno, con estos valores de la inercia y del producto de inercia, nosotros sencillamente podemos trazar el círculo de amor. Bueno, ¿cómo se hace eso? Nosotros vamos a disponer de un par de ejes coordenados ortogonales en el que el eje horizontal para nosotros va a ser el que defina la inercia con respecto a X y la inercia con respecto a Y. Sin embargo, el eje vertical va a ser el que me defina el producto de inercia. Entonces, como ustedes ven, esto es una inercia con respecto a X, una inercia con respecto a Y y un producto de inercia. La inercia nunca puede ser negativa. El producto de inercia sí puede ser. La inercia puede ser cero. En casos particulares. ¿Qué pasa por el eje central? Entonces, las unidades están definidas. Son unidades de longitud a la cuarta. Todo esto está correcto. Es pulgada a la cuarta, pulgada a la cuarta y pulgada a la cuarta. Entonces, esto se puede trabajar sin realizar ninguna conversión. ¿Cómo trazamos el círculo de amor? El círculo de amor se traza definiendo geométricamente dos puntos. Para trazar todos los círculos se necesita el centro y el radio. Eso es evidente. Entonces, nosotros podemos trazar indirectamente eso conociendo un diámetro. Para ello, ubicamos este punto X cuyas coordenadas son la inercia con respecto a X y el producto de inercia. Entonces, la abscisa y la ordenada quitamos de aquí. La abscisa y la ordenada quitamos de la inercia con respecto a X y del producto de inercia XY. Tanto para X como para Y. Aquí les quiero hacer una breve aclaración que esto está cambiado. Esto está mal. Por favor, corrijan. El punto Y tiene como coordenadas la inercia con respecto a Y y el producto de inercia con signo cambiado. ¿Está bien esto cambiar el signo? Que sea negativo aquí, pero está en la ubicación de X cuando tiene que ser la ubicación de Y. Tiene que estar aquí. como ordenada, no como abscisa. Entonces, por favor, aclaro nuevamente, cambien esto. La inercia con respecto a Y tiene que estar en esta ubicación y el producto de inercia tiene que estar en esta ubicación. O sea, están alternados los valores de la abscisa y la ordenada para el punto Y. Aclarado eso, entonces, se traza el punto Y que tiene como coordenadas la inercia con respecto a Y y el producto de inercia con signo cambiado. Por eso aquí es positiva la ordenada. Dado que aquí es negativa. Y viceversa, aquí es negativa puesto que es negativa. Una preguntita. Sí. Entonces, ¿el producto de inercia para X se mantiene su signo? O para Y es la que varía, ¿verdad? O sea, se cambia el signo del producto de inercia. Para X, el producto de inercia para X se representa con el signo que te da el cálculo. Sin embargo, para Y es con signo cambiado. Tabular. Gracias, profesor. Ya. Definido estos dos puntos, X y Y, yo los uno mediante un segmento segmento de recta. ¿Qué vendría a ser el diámetro de esta circuncuencia? Pero como te hayan otras actas X y Y donde intersecta al eje horizontal, ahí se define un punto. Y ese punto es el punto C. Entonces, de la unión de los puntos X y Y tengo un segmento de recta. Ese segmento de recta me define sobre el eje horizontal un punto denominado C que será el centro de la circuncuencia. Por lo tanto, tenemos un diámetro y tenemos el centro. Definido esto, podemos trazar perfectamente una circuncuencia. Y esa es la definición gráfica del círculo de moro. Tengo el centro y el diámetro, trazo la circuncuencia y defino el círculo de moro. Este círculo tiene puntos notables. ¿Cómo calculo el punto C? El punto C es el centro. Ese centro se define como la semisuma de las inercias con respecto a X con respecto a I, que el libro lo llama IPROM, inercia promedio. Es la inercia con respecto a X más la inercia con respecto a I dividido 2. Eso te da este valor. Sería la abscisa del punto C. 11,318. Y ahora tengo que definir el radio. Si ven, acá yo dibujé un triángulo rectángulo sombreado que es semejante a este triángulo sombreado. el triángulo sombreado es semejante a este triángulo que está acá. ¿Cómo yo defino el radio? El radio yo defino como la suma de los cuadrados de los catetos, la raíz cuadrada de eso por Pitágoras me va a dar el valor del radio. En el que el cateto horizontal es la diferencia entre inercia con respecto a I, perdón, inercia con respecto a X menos inercia con respecto a I sobre 2. Eso me da este cateto horizontal o este cateto horizontal. Y el cateto vertical este o este es directamente el número o el módulo del producto de inercia que vemos aquí. Esto es el producto de inercia esto también es el producto de inercia. O sea, el cuadrado del producto de inercia más el cuadrado de la inercia con respecto a X menos inercia con respecto a X sobre 2 me da el cuadrado del radio. Y eso es este cálculo que está aquí definido. Eso es fácil de determinar y determino el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es 8,29 pulgadas la cuarta. es muy sencillo. ¿Se entiende esto? Sí, profes, se entiende. Ya. Yo necesito ahora definir un ángulo. El libro le llama este ángulo que forma la horizontal con este diámetro le llama 2 tita. Obviamente ese cateto, perdón, obviamente este ángulo lo podemos trabajar como la tangente de este cateto sobre este cateto que vendría a ser el producto de inercia dividido de inercia de x menos inercia y es la tangente de ese ángulo pero duplicada. Trabajo con eso, hay el valor y el ángulo me sale 15,99 grados porque es importante solería explicar por qué y en qué sentido también. Entonces este método gráfico lo que me da es el centro y el diámetro de una circunferencia. Trazo esa circunferencia y voy a tener dos puntos notables este y este. El más alejado que se encuentre sobre la horizontal o sobre el eje horizontal es un punto que se denomina inercia máxima que está aquí trazada en rojo en línea de puntos y me refiere a la inercia máxima esta definida aquí. Y el otro punto en el que el círculo de amor corta el eje horizontal es este que está aquí definido que si vemos aquí en línea de puntos se denomina inercia mínima. O sea, tenemos dos puntos notables la inercia máxima y la inercia mínima. ¿En qué difieren la inercia máxima y la inercia mínima? ¿En la distancia del diámetro? En la distancia del diámetro. Está bien, está correcto. Entonces, esos dos puntos geométricamente son perfectamente definidos como el centro más el radio y el centro menos el radio. Entonces, con respecto al centro y la inercia máxima es un punto tal que es el centro más el radio y la inercia mínima es un punto tal que es el centro menos el radio. Eso se ve claramente en este gráfico. El centro más el radio me da este punto indicado en rojo y el centro menos el radio me da este punto indicado también en rojo. La diferencia entre ambos es el diámetro o el radio, depende de cómo quieran verlo. ¿Es el centro más el radio o el centro menos el radio? Y el módulo de eso es muy sencillo de definir. El centro ya está calculado el radio también esta suma me da este valor y esta suma me da este otro valor. Obviamente la inercia máxima y la inercia mínima tienen que ser superior e inferior respectivamente a la inercia que yo calculé para X y la inercia que yo calculé para Y porque es máxima y mínima respectivamente. O sea, no puede ser que mi inercia máxima sea menor a 18 puesto que esto sería un máximo y no se estaría cumpliendo con que es máxima y mínima respectivamente la inercia que yo calculo. Esto es muy básico. Entonces, yo defino estos valores. La inercia máxima puede tener un valor de 19,35 pulgadas a la cuarta y la inercia mínima de 3,99 pulgadas a la cuarta referida a X Y. Ahora, ¿qué es este 15,99 grados? 15,99 grados corresponde al trazado que aquí se evidencia tal que es el ángulo que yo debería girar este diámetro de X Y para que se sitúe sobre los ejes centroidales o sea, sobre el eje en este caso el eje horizontal que es el que tiene la inercia X y la inercia Y. O sea, este valor de X Y, este diámetro debería de girar en sentido antihorario 15,99 grados para que este punto se sitúe en este punto y para que este punto se sitúe en este punto o lo que es lo mismo para que X se sitúe sobre la horizontal y para que Y se sitúe sobre la horizontal. entonces el giro que yo debo realizar respecto al eje centroidal a los ejes centroidales ortogonales es de 15,99 grados tal que yo defino un nuevo sistema de ejes perpendiculares entre sí como aquí lo vemos en el que el giro debe ser de 15,99 grados para que yo pueda obtener la inercia máxima con respecto a X y con respecto a Y. y esa es la tipología de ejercicios del círculo de amor. Entonces resumiendo para el círculo de amor ustedes van a tener un problema en el que van a tener que calcular la inercia con respecto a X la inercia con respecto a Y el producto de inercia y conocer el centroide. Una vez tenido estos valores que pueden hallarlos por doble integración por figuras compuestas como sea definir centroides y inercias una vez tenido estos valores ahí ustedes van a poder realizar un método gráfico de resolución de inercia máxima y mínima que es el círculo de amor. Como les dije van a definir dos puntos un punto X y un punto Y cuyas coordenadas ustedes van a conocer si hicieron bien su ejercicio van a tener los valores correctos si hicieron mal van a arrastrar un error. entonces van a definir el punto X y el punto Y van a trazar el diámetro donde este intersec es un eje X o un eje horizontal van a tener el centro van a calcular este centro como la semisuma de las inercias con respecto a X con respecto a Y calculado este centro van a calcular el radio de la circunferencia basándose en un triángulo rectángulo definido como este o como el sombreado en el que este cateto sobre la horizontal o este cateto sobre la horizontal es la semidiferencia de las inercias entonces van a tener este cateto y este cateto vertical o este cateto vertical es de hecho el producto de inercia está aquí sobre el eje Y que es el producto de inercia la suma de los cuadrados de eso me va a dar el valor del cuadrado del radio defino esto hay el radio también teniendo ya ambos catetos puedo calcular el ángulo que forma la horizontal con el radio o lo que es lo mismo el ángulo lo que es girar el diámetro para ubicarse sobre los ejes sobre el eje horizontal que me define la inercia máxima y la inercia mínima y el y procedo posteriormente a trazar los nuevos ejes principales que defino que es un trazado tal que se debe rotar 15,99 grados en el sentido de tal forma que los puntos X, E, Y respectivamente se sitúen en el punto del círculo de amor en su intersección con el eje horizontal y ese es el trazado del círculo de amor dudas preguntas consultas aclaraciones comentarios yo no tengo pregunta muy claro ya alguna observación o sea básicamente bueno por lo que ese tangente de dos titas va a ser porque justamente acercamos el punto de X y el punto de Y con respecto a la horizontal es el giro con respecto a la horizontal o es el ángulo que forma la horizontal con el radio de tu circunferencia en el que vos definiste a su vez como el diámetro X, Y de esos dos puntos notables que tienen las coordenadas de la inercia con respecto a aquí y la inercia con respecto a ahí y el producto de inercia es el ángulo necesario para girar es el ángulo necesario que debe girar el diámetro que vos definiste para que se sitúe en la posición horizontal super perfecto excelente gracias dale dale bueno y esta es la tipología de ejercicio del círculo de Mohr como les digo en este capítulo 9 se estudia no se estudia en todos los conceptos se estudia solamente la parte de superficie plana determinación de inercia por integración determinación de producto de inercia determinación de inercia por figuras compuestas o teorema de los ejes paralelos de Steiner y todo lo que involucra el círculo de Mohr como elemento para trazar inercias basándose en métodos gráficos y eso trata este capítulo y con ello terminamos el capítulo 9 dudas yo les recomiendo que practiquen este ejercicio o esta tipología de ejercicios que es sencillo puesto que en el libro te dice remitirse a tal ejercicio que tiene los valores de la inercia o del producto de inercia si es que no quieren hallar todo eso se van al resultado y ven cuando es la inercia con respecto a X y la inercia con respecto a Y el producto de inercia de modo a practicar el círculo de hecho los valores de la inercia del producto de inercia por los métodos que sean o por integración o por una figura compuesta o por el teorema de Steiner entonces esto es la totalidad del capítulo 9 con la otra sección también ya di esto entonces con esto terminamos el capítulo 9 solamente quedaría el capítulo 10 yo quiero terminar el programa el día de mañana también la otra sección me dijo que tiene un examen mañana a las 15 horas si mal no recuerdo también me había comentado Ana el final al respecto yo les propuse tener la clase de mañana a las 13 horas puesto que ya no hay tengo entendido que otra clase entonces tener la clase a las 13 horas de 3 a 13.50 aproximadamente y terminar el capítulo 10 que es el de trabajo virtual que con un ejercicio teórico práctico estaríamos viendo este capítulo que es como le digo el de trabajo virtual si quieren acoplarse no hay problema les paso envía el link a ambas secciones si no es así definimos una clase adicional en la semana sería ya el viernes para terminar el contenido del programa perfecto mañana a las 13 horas entonces yo estaré enviando el link para ambas secciones a las 13 horas el que puede y quiere perfecto nos unimos tenemos la clase de trabajo virtual si hay alguien que quedó con dudas que no pudo asistir me fija otra fecha para el viernes pero necesariamente sería la última jornada porque tengo que terminar el programa estrictamente esta semana dale profe si no hay más consultas entonces dejamos aquí yo les voy a seguir remitiendo ejercicio en la medida que pueda ejercicio resulto o ejercicio propuesto al menos para que ustedes pongan de unos modelos o sea o sepan cuál es la tipología de ejercicio acorde al final que tradicionalmente se está manejando quedamos entonces si yo les remito mañana la invitación a las 13 horas el que pueda bienvenido dale profe muchas gracias dale dale hasta luego chao profe gracias por ver hasta luego chao chao chao